Hola, soy Burro. Dime, ¿cómo te llamas? Muy bien, el día de hoy vamos a contar unos cuantos chistes. Dime, ¿te gustan los chistes? ¡Perfecto! Bueno, el día de hoy te voy a contar chistes de japonés. Dime, bueno, ¿cómo se dice electricista en japonés? Chocito foquito. Bueno, si no le entendiste a ese, te contaré otro chiste. ¿Cómo se dice adivino en japonés? ¿Cómo sabe? No olvides contarme cuál te hizo reír más. Aquí va otro chiste. ¿Cómo se dice coche roto en japonés? ¡Tu Toyota taroto! El último, el último. ¿Cómo se dice espejo en japonés? Ahí estoy. Bueno, espero que te hayan gustado mis chistes. Te contaré una más de Yapa. A ver, déjame buscar. ¿Cómo se dice me robaron la moto en japonés? Ya no veo mi Yamaha. Bueno, esos fueron los chistes por hoy. Espero que te haya gustado. Besitos y nos vemos. ¡Gracias!